Y bueno, uno sabe que también es una semana importante para nosotros porque de ganar este partido, también tenemos que estar pensando el lunes se enfrenta Olimpo y Unión, que son los inmediatos perseguidores los que les llevamos 5 puntos por hoy, y algunos pueden quedar en el camino o los dos, si empatan, sacamos un aludo de diferencia así que eso para nosotros es muy importante ¿Sabés que entraste en la historia ya? Ya sé, no ganaron nada todavía ¿Sabés que entraste en la historia? Es por lejos la mejor campaña nunca había superado los 25 puntos a esta altura del campeonato Vamos a tasa de los números, después lo hemos explicado ante el relato de Brico alguna campaña 2003 de 11 puntos, la de Quinteros 25 vos ya tenés 30 a esta altura del campeonato Sí, pero hay que seguir, ¿no? Como decimos, todavía no se ha ganado nada esto es un campeonato larguísimo, muy parejo, muy difícil hay partidos muy seguidos, muchos viajes en este viaje hicimos 1200 kilómetros, en micro y bueno, partidos bastante seguidos y el jueves que viene estamos de nuevo jugando, si Dios quiere, por televisión contra San Martín y Tucumán así que vuelta al trabajo, la vuelta del viaje y el domingo a trabajar así que no hay descanso y bueno, pero siempre cuando los resultados se dan es mucho más llevadero así que todo el mundo está muy contento y enchufado con lo que estamos haciendo así que esperemos mantenerlo la mayor cantidad de tiempo posible ese va a ser el secreto Escucha la serena de fondo, la locomotora de San Martín y San Juan son un tren Mirá, somos un equipo serio, un equipo duro con una defensa muy sólida y que lastima, que lastima porque tenemos poder ofensivo, variantes diferentes variantes y bueno, hemos conformado un plantel importante el cual se mata cada entrenamiento y por estar así que hay una competencia muy sana entre los jugadores y cada uno que entra, que le toca entrar no quiere dejar así que para nosotros es un problema por un lado pero una satisfacción Quique, yo sé que los resultados ayudan pero yo veo, desde lo que te traté en esta última etapa pensaba que nos conocemos hace muchos años que le transmitís una gran serenidad al equipo y vos, esa puede ser una de las claves Sí, serenidad, seguridad y confianza la van agarrando ellos cuando se van dando los resultados pero sobre todo el laburo acá no hay secreto más que el laburo nosotros hicimos una otra temporada muy exigente y bueno, los jugadores se comprometieron a eso cada uno que nosotros queríamos sumar al plantel le explicábamos cómo eran las reglas del juego así que las aceptaron y bueno, a partir de ahí ya no hay tutía y no se puede chillar así que están metidos, enchufados y cuando el jugador le da el laburo responde porque es para el bien de ellos para que sigan progresando y bueno, nos están ayudando los resultados y eso es bueno para todos